Subtitulado por Jnkoil Bueno, bueno y aquí seguimos Vamos a ver Disculpen si se veo ruido y todo Pero es que me quedé sin baterías A plena grabación Y tenga cabrón Me quedaste porque es tan asesino man Adiós engendro Ja 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 Amuleto de Uroboros Se lo metió en las nalgas Se lo metió Bueno Vamos a tener que seguir Por aquí como se ve Tengo que ir a ver ahí que pecs Por allá está aquella Entonces suvamos Pfff Pfff Tengo que ir parando Voy a subir Pfff 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 No sé qué tengo que hacer. Oh, ok. 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 Pero y ahora qué chingado voy a hacer? Ok. 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 regenerar vamos a ir para allá y allá está la señora esta vez la chichona pasaje a delfos allá está yo sé pero quiere ver qué hay aquí no hay nada vamos a ver qué es por aquí la reliquia que traes contigo no tiene efecto en mí entonces temo que nada puede ayudarte no te preocupes la situación para mí es clara he esperado este día tus pensamientos están nublados y tu mente está intranquila guerrero puedo sentirlo buscas la verdad sí que así sea pero recuerda la verdad siempre conlleva un precio vaya enemigos inocentes familia se le cayó el anillo tu lazo está completo lo he hecho o he hecho está no se puede deshacer bye las furias infectan tu mente porque huyes de tu juramento ares no se detendrán ante nada si te resistes entonces la sombra dice la verdad las intenciones de orcos son puras orcos pero él es una furia y desempeñará su parte a su debido tiempo bueno vas a morir o no vas a morir mi tiempo se acaba para librarte de la locura que te contamina debes vencer a aquellos que retienen tu lazo con el dios de la guerra como podré derrotar a las furias cuando todo lo que veo son ilusiones cruzando el mar la linterna de delos guarda los ojos de la verdad delos encuentra los ojos y te mostrarán el camino hacia la libertad vaya tiene que encontrar los ojos murió y no enseñó chiche bueno aquí seguimos antes de oráculo de delpo dotada de una visión protege son las últimas palabras a morir hablan de los ojos de la verdad espera al otro lado del mar en el faro de los ok corramos Kratos bueno vamos a seguir por aquí ya investigamos y no hay más manera que esta ok no había otra manera man no llegaba pero bueno ahí va a veces me marea man guardando dice y vamos que hay unos crofecitos azules unos verdes que es todo ala a bueno le regreso ala ala mucho por aquí todo se ve bien tranquilo bien nice por aquí no me ha salido ningún atacante mantel pulsado L2 y pulso 0 si no me ha salido no me ha salido no me ha salido no me ha salido hasta el Y si no eres gamer, ya lo eres Ya lo eres